Fabricio Ruiz dice ¿Qué opinás de Gustavo Cerati, Vanna o Andrés? A mí no me gusta Soda Stenio y no me gusta Cerati O sea, te conozco dos, tres temas nada más Me gusta, digo, después de escucharla 80.000 veces de música ligera y este... Versión americana No, no me gusta No es el tipo de música que me gusta Música con acordes de esos que tenés que mover todos los dedos y muchos efectos no me gusta me gusta más el rock crudo Sí me gustaba ese tipo de música cuando la hacía Led Zeppelin o Jimi Hendrix pero prefiero los redondos toda la vida Me considero ricotero Dillon Me parece un crack, lo respeto mucho Creo que es el que más rock le pone al trap y más punk La actitud me gusta y no deja de ser un pendejo de 24, 25 años, lo conozco personalmente Vino cuando nos presentamos en Groovy, después fuimos y nos agarramos tremendo pedo Ahora acaba sacando un disco por cesárea o algo así creo que se llama el disco Sí, sí, sí la tapa está súper cruda Me preguntan si voy a ir a ver a Sky Bellinson Sky Bellinson me parece junto a Papo Napolitano es Papo Papo Napolitano se la banca eso me dijo Chica Waldorf una media mamada Sky Bellinson Papo Napolitano de los mejores guitarristas de Argentina Spirit es bueno técnicamente pero no me gusta el estilo musical que hace sí, sí, sí top este no creo que esté en el top 10 de bandas pero está es una excelente banda y el Tano el que toca con con que tocaba con Iorio es el mejor guitarrista de metal lejos de Argentina Walter Jardino de Rata Blanca también pero tenía un estilo muy similar al de Ingrid Malmsting y obviamente Rocardo de Áspera le mandamos un abrazo a todos de Áspera probablemente nos vayamos a ver creo que me escribió Fustita el otro día que iba sí, sí, sí siempre nos vemos el tema que se hizo ok, dale los invito ¿cuántos son? 28 me ocupan todo el VIP Mojo Mojo también este de los mejores guitarristas argentinos y empezó siendo súper básico súper punk y después se volvió en un prodigio de la concha de la madre che, un saludo grande a Southern Kid nuestro querido amigo Crazy Rama que dice que nos va a ir a ver a Argentina con un súper churro gracias Crazy Rama esta vez te prometo no te voy a cachetear me zarpé la vez esa porque él como que me hizo así yo estaba mamado y este como que no sabía que eras vos y este y elegí la violencia la verdad que te pido disculpas pero vos Esteban Cufré si me escribió Rosario recién vos preparate hijo de puta vos Rosario este tenés la cámara pronta porque vas a recibir estoy de tu lado Rosario ahora si Tomi Ayomi padre del metal sin lugar a dudas y fue por un accidente que tuvo en la metalúrgica que le cortó estos dos dedos y él se puso unas prótesis de goma y bajó el tono en la guitarra de mi a re los guitarristas que varios de ustedes creo que saben bajó el tono en la guitarra para que no estuvieran tan tensas las guitarras para no lastimarse los deditos lo cual fue CDT pero en contraposición fue algo cero CDT y ultra cazador de mamut que creó ese sonido mucho más pesado más cadente con un sonido más grave que junto con la voz de Ozzy que era de tonos altos crearon prácticamente el blueprint del metal me he levantado con una resaca química que te caiga llevo embajonado como dos bueno terminé el pucho Andrés bueno ahora de ponerme nervioso a ponerme nervioso aparte ahora después después te explico un carajo pero creo que creo que lo entendí ahí me está diciendo Sergio Vergara Telechea que están abriendo el satélite para la conexión perfecto así que denos unos minutitos que ahora viene Sergio Vergara Telechea con un reporte Telechea muy especial ¿qué tiramos? tiramos lo que quieras el bandadero en cuarentena y en pelota ahí va vamos a tirar eso no tengo que ver no tengo que ver no tengo que ver Gracias.